Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre ser guarro, ser junter Y soportando la opresión de esta mi día Yo no quería una vida normal Me tiene achato el tío Tral con su guerrita Mi spirit wolf nunca salió y menos lo sumón Era un inútil con ni una profesión Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Ya encontré la solución Seré un gato o semo un king y árbol druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept Quiero andar en flying form todo el día Y que la gente se enamore de mi druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un commanding toad Vos mejor que madures Mejor que dispares Mejor que tengas pet Ya me cansé de que me tomes las aguitas Usa y nervate o olvídate de ser druida Vos mejor que madures Mejor que dispares Mejor que tengas pet Ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos De un troll druida se rirá el mundo entero Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Ya encontré la solución Seré un gato o semo un king y árbol druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept Quiero andar en flying form todo el día Y que la gente se enamore de mi druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un commanding toad Vos mejor que madures Mejor que dispares Mejor que tengas pet Ya me cansé de que me tomes las aguitas Usa y nervate o olvídate de ser druida Vos mejor que madures Mejor que dispares Mejor que tengas pet Ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos De un troll druida se rirá el mundo entero Y ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos Y ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos